¿Te ha pasado alguna vez que estás hablando con alguien sobre un tema tipo dejarse el cabello natural y alguien te dice Yo no tengo nada en contra de eso, pero... Hoy vamos a explicarte por qué esto es una señal de falsa simpatía Vamos a empezar con los típicos escenarios en los que esta frase sale a relucir Por lo general, cuando se habla de temas polémicos, a algunas personas les gusta comenzar sus comentarios con algo que mantenga la calma y la serenidad en el ambiente para luego decir lo que realmente piensan Es que yo todavía no entiendo por qué no han aprobado el matrimonio gay en Panamá, es una estupidez Bueno, mira, yo no tengo nada en contra de los gays, yo tengo amigos gays y todo, pero... La iglesia dice que el matrimonio es entre hombre y mujer, ¿entiendes? Y esas cosas hay que respetarlas Si hay algo que me molesta es cuando alguien quiere parecer buena persona Ser buena gente no es siempre decir cosas agradables, también hay que decir la verdad Pero algunas personas, sepa Dios por qué, no se atreven a decir lo que piensan sin antes adornarlo con 20 millones de flores perfumadas y perfuma del barato Oye, ¿y a ti qué te pareció la exposición de Madeline? Ay, mira, a mí me encanta Madeline, ella es, no sé, es tan como nice hablar con ella y es bien agradable y súper cool y todo, pero... Como que le falta seguridad, ¿no? Y su ropa, ay, no, nada que ver Esta es el arma favorita de los manipuladores, esos que no quieren verse como los malos o controladores o de mente cerrada, pero que igual te quieren lavar el cerebro para que pienses como ellos Eh, oye, ¿qué te parece si le regalamos unos Legos? Mmm, ey, eso es una buena idea, mira Pero no sé, no sería mejor una muñeca Ey, no me digas que eres de esas que piensan que las niñas solamente juegan con muñecas, ella puede jugar con lo que quiera Ay, no, yo estoy totalmente consciente de ella Yo, por favor, totalmente consciente de que lo que a ella le guste Pero nada más digo que a las niñas como que les gustan más las muñecas, no Y esto, amigo mío, es la falsa simpatía ¿Y por qué es falsa simpatía? La misma frase, yo no tengo nada en contra, pero... es una contradicción Si no tienes nada en contra, tampoco deberías tener ningún pero que te saques de la axila Al decir pero, desacreditas lo que dijiste antes de eso y por ende lo vuelves una mentira Y ahí radica la razón por la que este gesto de simpatía es falso Esas cosas me ponen como la niña del exorcista, en serio Lo más triste es que por lo general los que usan esta carta juran y perjuran que ellos son los más contemporáneos Y que tienen la mente más abierta que la ampliación del canal Pero si escucharan lo que están diciendo se darían cuenta que no están de acuerdo con lo que dicen defender Ese cuento no se lo come ni tu abuela Lo único que quieren es hacerle creer a los demás que están de acuerdo con ellos Para que luego reciban de una mejor manera su verdadera opinión de las cosas ¿Pero saben qué? Si alguna vez has sacado la carta de la falsa simpatía, pues te animo a que te detengas Lo medites, seas honesto contigo mismo y pienses ¿De verdad no tenía nada en contra de esto? Está bien, estoy siendo un poquito tradicionalista Tienes razón, de seguro que los legos le gustan Dale, vamos a comprárselos Y si te encuentras con alguien que te lo dice en el futuro No tengas miedo de hacerle saber a esa persona que tú tienes licenciatura en parqueo y doctorado en ubicación Ok, disculpo pero el matrimonio es un derecho civil donde ambas personas adquieren una cantidad de beneficios por haberse comprometido a vivir juntas Y pues si es como tú me dices que tienes amigos gays, creo que quieres eso para ellos Como te decía, una buena persona no es el que parece el más simpático o el que siempre queda bien con todo el mundo Sino el que es honesto La verdad se dice sin filtros ni adornos Y si tu opinión es diferente a la de los demás, pues es lo que tú piensas Y estás en todo el derecho de expresarlo ¿Y tú qué piensas de este tema? Dímelo en los comentarios No te olvides de darle like y suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales Yo soy Jonathan y hace calor